La policía de Jacksonville realizó una parada de tráfico este 29 de noviembre donde un Chevrolet Cruise 2011 por etiquetas vencidas en el Gregory Street. Al acercarse, un oficial pudo sentir un fuerte olor a marihuana que enmandaba el vehículo. El oficial se puso en contacto con el conductor Javi Johnson, quien le informó que recientemente fumó en el vehículo y le entregó al oficial un paquete etiquetado como Iglesia OG, que contenía una sustancia de hojas verdes. Johnson fue detenido y se realizó una búsqueda del vehículo donde se localizaron aproximadamente 1.38 libras de sustancia de hojas verdes, balanzas digitales, artículos de empaque y $1,657. Johnson fue puesto bajo arresto por posesión de drogas.